10 de la mañana con 59 minutos, ha llegado, hace mucho que no lo veíamos para acá. Yo temía que algún problemita respiratorio, algún resfriado, le podría haber hecho daño por esta baja temperatura. Pero bueno, no, está aquí el profesor Cándido Buenalestra. ¿Cómo le va, profe? Buenos días. ¿Cómo le va, profe? Con frío, como decimos en esta época, ¿no? Sí. Que somos un poco redundantes. ¿Usted es friolento? Muy friolento, yo siempre duermo con media. Ah, qué lindo. Si haga frío, haga calor, Aldri, con camiseta, manga larga. ¿Media larga o soquete, profe? Media, depende, el soquete en verano, media caña. Ah, está bien. En invierno, medias de lana, ¿no es cierto? Qué lindo, qué lindo. ¿Y usas guantes? Uso guantes, guantes de lana nada más. En el caso ahora, cuando estoy acá, Juan, usted en televisión. Claro, lo sé. Mamá me dijo, no es correcto usar guantes en televisión. De aquella edad le pusieron los guantes, profe. Y ya de chiquito, dos años habré tenido guantes, y usaba guantes, me acuerdo. Porque uno, no es que yo tenga una memoria prodigiosa, ni mucho menos. No, pero sí lo tiene. La fotito, la foto, es un registro que no deja mentir. Sí. Así que estamos haciendo. Está muy bien. Bueno, ¿qué cuenta, profe? ¿Qué novedades tiene en el barrio? En el barrio, bueno, todo con frío, las chicas. ¿Las chicas? ¿Qué ha dicho de las chicas? Pero las chicas, ellas siempre están con esto del invierno. No me diga. Y me hizo acordar, porque tienen un nuevo, varios emprendimientos nuevos. Ah, sí, han cambiado de rubro. Sí. Y yo la escuchaba, ella dice, no hablés por boca de ganso. Eso, ¿qué quiere decir? Ah. ¿Han escuchado esa frase? Sí, no hablés por boca de ganso. Por boca de ganso. ¿De dónde viene eso? Cuando uno repite algo, sin una base cierta o no está seguro, es repetir lo que dijo el otro, es hablar por boca de ganso. Ah. Dicen que los gansos cuando grita uno, gritan otro. Ah. Pero no es el origen ese. Ah, no es ese. Antes los preceptores, los maestros, o el ayo, que se llamaba, le decían, escribía la lección o algo con una pluma de ganso. Ah, mirá. Entonces, le decían el ganso. Cuando el ganso escribía, y después los otros alumnos repetían. Repetía. Ah, mirá. De ahí viene repetir el ganso. ¿Y ese viejo dicho? ¿Cómo se aprende con usted? ¿Cómo se aprende? Sí. ¿Y ese viejo dicho popular, profe, que dice? ¿Cuál dicho va a quitar? Ese que dice, Tomá, voy y dale a Braulio. Tomá, seguramente. Ese yo no lo conozco yo. Es de origen criollo. Yo nunca escuché ese dicho. Yo no he escuchado. Sí, es conocido. Tomá, voy y dale a Braulio. ¿Qué es Braulio? Gauchesco. Gauchesco. Yo, Tomá, voy y dale a Braulio. ¿Y en qué situaciones se usa? Bueno, no sé, Baca. No, nunca lo he usado yo. En casa no se usa. Tomá, voy y dale a Braulio. ¿Vos en qué contexto no se usas, Braulio? Se usa. Sí, yo lo escucho. Pero varias veces... ¿En qué contexto? Por ejemplo, vos tirás esa frase. No, por ejemplo, en el fútbol, cuando hace un gol, dos goles. Claro, para vos y para Braulio. Tomá, voy y dale a Braulio. Sí, en el barrio también. Sí. Ah. Sí, pregúntale a las chicas. ¿Lo me acuerdo a las chicas? Las chicas me hicieron tener reminiscencia de mi infancia. Sí. Con el tema de las mandarinas. Ah. Ah, sí. Sí. Porque eso, cuando uno vio que la comía, le quedaba el olor a mandarina. Qué rico. Y me trajo una nostalgia. Qué rico. Ellas se dedican a... Hay mucha gente que tienen alergia al olor de la naranja. Sí. No, no, no. Ellas sacaron un aviso del diario. No me digas. ¿Qué decías? ¿Para qué? Traenos la fruta, nosotros te la pelamos. ¡Ah! Ah, mire. Pero qué oficio. Ah, pero que ahora pelan fruta. Pero mire. Claro, para que no les quede olor en las manos. Sí, sí. Claro, para que no quede olor. Hay mucha gente que me... Que no le gusta pelar la fruta. Un dentista, por ejemplo. Sí, claro. Que no puede tener olor. Sí. Que alguien, un peluquero o alguien que lo esté maquillando no puede tener. Un juez. Un juez. Ahí está. Y ahí uno va ahí y, claro, va con la frutera y la chica... Y ella te la pela. Está bien. Te pelan la fruta. Un periodista que va a hacer una nota. No puede tener olor. No puede tener olor. Y va mucha gente a pedir el servicio que le pelan la fruta. Con ese poco. Pero con el tema del invierno... Sí. Miren, son permanentes. Y yo les corrijo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué aviso? Yo les llego al diario y les publico. Sí. Dice, no pase más frío. Sí. Dice, nosotros traenos la leña, nosotros ponemos la salamandra. O sea, que son residenciales. Sí. Y otro dice... Sí. ¿Y el otro? Danos leña. Sí. Probá la salamandra venenosa. ¿Qué sería la salamandra? ¿Cuál es la salamandra? La salamandra sola de tu pecho. ¿De venenosa? ¿De venenosa? Sí. ¿Redondita? ¿Venenosa? Sí. ¿Son redonditas? Sí, sí, la salamandra sí, pero la venenosa no sé cómo sería. Yo tampoco. Yo debe ser que le... No, le dan mucho calor. ¿Me ponen algún yuyito? Puede ser. Sí. Porque... Y ha caído gente con la leña. Ah, y acá hay mucha gente, claro. Sí, ha caído. O sea, lo que hay que rescatar es que siempre les va bien con todo lo que... Así que... Siempre hay gente ahí. Así que habrá visto mucho humo. Pero sí, dice, bueno, bueno, por hoy va, dejemos, liberemos el humo, porque joven Jennifer había tragado un poco y empezó a toser. Sí. Empezó a toser y tragó. ¿Y usted qué escucha? ¿Usted escucha eso tras de la puerta? ¿Cómo sabe que había tragado un poco? Porque gritan. Ah, porque gritan. Gritan. Ah, gritaban. Ah, gritaban. Esa chica se tragó el humo, joven Ivana. ¿Qué gritaban? Empezó a toser. Claro, horrible. No. Y caen, Aldo, se ahogó, Aldo, caen con la leña, caían con la leña, y bueno, había de todo. Claro, está bien. Bueno, dice, con esa ramita, dice, ni para el arranque. Claro, claro, era chiquita. Claro, es cierto, la salamandra es grande. El otro dice, bueno, ese tronco necesita un hachazo porque no entra la salamandra. Claro. Entonces. Y esas tienen el hacha también. Ellas tienen el hacha. Claro, qué horror. Y claro. Qué bien es chiquita. No, sí. Qué emprendedora. La joven Jennifer tiene un hacha. No me diga. Ah, sí. ¿Usted la conoce? Sí. ¿Por qué se la prestó alguna vez? Porque alguna vez lo publicó. Ah, publicó. El hachazo salvaje de joven Jennifer. Sí, pero publican todo. Te fracciona el tronco en la medida que uno quiere algo. No me diga. El hachazo salvaje de joven Jennifer. Sí, lo ha publicado hace ya, el año pasado. Era leñadora. Y ahí lleva la leña, pero la medida que usted quiere, le saca de 10, de 15, de 20. Claro. Qué mal. Pero tiene mucha fuerza. Y todos los avisos ponen en el diario o tienen también un Facebook, en la web, en la revista. En las revistas barriales. ¿Están en internet o no? En las revistas barriales, ella, bueno, te fraccionan el otro. Pero en internet hacen algo. Tienen un modelo estándar, que es el 18 por 5. El aviso. Así que es. Claro. ¿Cómo el 18 por 5? Es una medida estándar. Es vertical eso. Claro, porque usted ya pone, si uno tiene el tronco. Si en cualquier salamandra entra. Un 18 por 5 anda muy bien en todo. Lo estamos preguntando de los avisos. Ahora con un gajito no sirve. No, no. Y no, si la salamandra es grande, no. Por eso. No, no, no. Ahora la salamandra de la tía de joven. Ah, sí. De Bebala Salvaje, que ella se llama así. Bebala Salvaje. Sí. Qué nombre. ¿Cuántos años? Qué nombre pasados. Dice que la salamandra de Bebala Salvaje. Sí. No hubo tronco que la pudo calentar. Claro. Y sí. Será muy grande. No hubo. Y sí. Es más grande. No hay aserradero. Pueden desmontar el Amazonas, Alba. Oh, pero entonces no funciona la salamandra. No. No tiene buen tiraje. No tiene buen tiraje. Tiene problema con la puerta. Porque se le va el humo. No será muy vieja. Será muy vieja. Está muy... Está desvencijada. Claro, sí. Y muchos años de uso. Menos mal que ya pasa el frío. Menos mal que ya pasa el frío. ¿Qué te dice, Alba? Sí, sí. No queda una semanita o dos y ya pasa el frío. ¿Y tose mucho, joven Jennifer? ¿Y tose mucho? Sí, tose. Pero ya se le pasó, ¿no? No, che. Con esa pobre. Digo, esta mujer se muere. Yo la iba a asistir. Yo la iba a asistir. Ya me levantaba. Tanta salamandra activada. Tiene cuidado que no se le llene humo la casa. No, sí. Ah. La cocina. Sí. No, pero mire lo que es. Sí. A joven Pamela. Sí. La de patitas en la calle. No me digas. ¿Por qué? Le llenaron la cocina de humo. No me digas. Y entonces... ¿La echaron? Le dijeron, no, ¿cómo vas a dejar abierta? Así que la echaron. Y no hay que hablar por boca de gaso, Aldo. Exactamente. ¿Por qué habrá sido, Aldo? Y para la pluma. Por la pluma. Muy bien, bro. Muy bien. Gracias, profe. Que tenga un lindo día, ¿eh? Igualmente. Saludos para usted y para Brahma. Gracias, Aldo. Bueno. Gracias. Gracias. La información...